En corto y directo con Oscar Alfaro. De nuevo con ustedes, este es un dato que como otros tantos nos debe ocupar y generar conciencia para combatirlo todos los días. Costa Rica es el tercer país latinoamericano con más bullying, conocido este como la burla de un grupo a una persona o a otro grupo. El informe de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, denominado OCDE, coloca a nuestro país en un tercer lugar dentro de América Latina. Según este documento, la primera posición la ocupa República Dominicana, donde el 30.1% de los estudiantes dijo estar sufriendo las consecuencias del llamado bullying. Le sigue Colombia con un 22.1% y Costa Rica y México están empatados en un tercer puesto con un 20.8%. En nuestro país, datos más específicos indican que el 11.8% de las personas reciben burlas de sus compañeros y el 2.7% ha sido víctima de violencia física. Lamentablemente, la OCDE también le otorga un segundo lugar a Costa Rica y esta vez entre las naciones que se percibe como que no hacen nada o hacen muy poco, insuficientemente, para mitigar esta situación. Este es el punto que me parece más preocupante. Es importante que padres y madres de familia, así como autoridades educativas, presten mayor atención a este flagelo social para identificar si sus hijos o niños de su familia o de su comunidad son víctimas de este tipo de violencia. Recordemos que el bullying tiene consecuencias nefastas o devastadoras para la salud mental y emocional, como el llanto, la inseguridad de las personas, la debilidad, la ansiedad, dificultad para disfrutar, incluso perjudican directamente el rendimiento estudiantil. Trae consigo enormes heridas en el aspecto psicológico de la juventud, dejando secuelas, huellas, muchas veces insuperables. Vemos también lesiones graves por la violencia física. Este tema debemos de trabajarlo desde nuestros hogares, en la familia, específicamente en los centros educativos también. Pero vean qué importante, en medio de una sociedad violenta como la que hoy vivimos, debemos buscar vías que desestresen, ejercicios que ocupen las mentes de los jóvenes, en aspectos positivos y proactivos. Pero también el tema de la disciplina es básico. Como dice el proverbio, donde hay orden está Dios. Ahí es donde las autoridades en cada centro educativo deben poner orden. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Debemos dar un paso hacia adelante en el combate contra el bullying. Hasta la próxima.